Anoche, en el famoso boliche que empieza con B y termina con Ita. ¡Ay, sigue existiendo! ¡Te encanta! Donde han sucedido y suceden las mayores trampas, encuentros, tranzas, chapes, aunque sexos, entre reservados y bambalinas. Por parte de uno de los solteros, Dios nos lo permita, más codiciado... ¡No! ¡Déjate de joder! Bueno, cada uno se castiga como puede. ¿Sientes uno de los más codiciados? ¿Qué queda apartada? Y una chica muy cercana a él, sobre todo el año pasado. ¡Ay, no! Querida Negra, ¿quiénes chaparon anoche en Vita? En forma clandestina, ni tanto, porque él no está de novio ahora. Por favor, dé los nombres. Te voy a contar paso a paso, ¿eh? Espero no quedarme en blanco, porque estoy muy fuerte. Esta bomba es tremenda. Vamos paso a paso, entonces, con la construcción de la bomba. Gladys, bebita, agarra la servilleta y empieza a llorar. Gladys, bebita... Agarra la servilleta y empieza a llorar. ¿Gladys, la bomba? ¿Qué tiene que ver la bomba acá? Bueno, porque estaban en familia, prácticamente. Estaba la bomba tucumana, en una mesa, estaba el novio de Gladys. En Vita estaba la bomba. Sí, y canto, canto. La bomba pasó de Fenómeno Bailable a Vita. Está bien, está muy bien. Está robando fuertemente la bomba, ¿eh? ¿Cómo va? Prendan una vela a Santinelli, estás robando. La bomba está cantando ya en Moliche. Ah, la bomba fue a cantar a Moliche de Palermo. Claro, pero ¿qué pasa? Había una mesa familiar. Sí, claro. Tiago estaba... Tiago estaba el polaco, estaba Barbie Silenci, estaba el novio de la bomba. Qué lindo grupo más. Tiago, capaz que estaba escarbando a ver qué encontraba, ya que ahora se le tilda de morriado cuando al principio pensábamos que comía otra cosa, ¿no? No, no, no. Dejálo vivir. Dejálo vivir. La bomba no pasa por Tiago esta vez, ¿eh? La bomba pasa por... Lo de Velo ahora, ponme el gorrito. Ah, no, tengo otro. Teresa, tenés uno, dale. Tenés tu propio casco. Es mucho lío. ¿Por quién pasa la bomba? ¿Quién es Chapar o la noche? Sáquelo en blanco, no puede ser. No fue Silvina Luna. ¿No? ¡No! Sí, mira, no la nombraste, no estaba. Barbie Silenci. Claro, no fue por eso, pero los recalco. ¿El público se renueva o no? A ver. ¿Fue Barbie Silenci estaba ahí? Barbie Silenci estaba, claro. Y no estaba chapándose ni comiéndose. Comiéndose quiere decir chapando en mi país. Ah, Tiago dice... Ay, ¿de qué país? ¡No, le decí! ¡No, no, no! Estaban chapando un boliche de Vita, el polaco y Barbie Silenci. ¡No! 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 ¡Toma! ¡Qué barbaridad! ¡Otra vez juntos! ¿Cómo puede ser? Cosa que nunca habían hecho, ¿no? Cosa que nunca habían hecho. Pero mientras Silvina Luna cree... Mientras Silvina Luna cree que ella está solamente ella con el polaco, le tenemos que informar que lamentablemente él sigue picoteando por otra parte. Y anoche él y Barbie Silenci, su ex bailarina, protagonizaron una escena otra, parecida a esta, cuando se chaparon bailando. El año pasado ya estuvieron juntos, ¿no? Sí, claro. Por supuesto, han retirado las oportunidades. Bueno, ellos lo confirmaron, ¿eh? En su momento. En su momento lo dijeron, el polaco dormía en la casa. ¿Recordás? Ella quedó con ganas aparte. Bueno, no sé, no puedo decirlo, pobre Barbie. Siempre pareciera como que queda con ganas de todo. No, no, pero ella lo dijo. Ella lo dijo como que eso. En un principio cuando... A ver, recordad lo que pasó en el año pasado. Cuando empieza a bailar el polaco en el programa, su casa quedaba muy lejos. Él vivía lejos. Entonces, para bañarse y para cambiarse previo al show... Por ese talco. Claro. Cuando terminaban los ensayos, Barbie gentilmente le decía, ¿por qué no venís a casa a bañarte? Vivía. Si no tengo jabón, tengo agua. Inclusive, bueno, parece que han pasado algo más. Bueno, pero para ir a bañarse, Mirta se iba a bañar a la de Susana cuando no tenía gas. Es verdad, es verdad. Es cierto. No es cierto. Mirta se quedó sin gas y se iba a bañar a la de Susana. Yo me iba a bañar a la de Reina Rich cuando tampoco tenía agua en casa. No, no, no. Bueno, pero no es sin gas. No, no, yo con Reina tejemos juntos. Bueno, por eso, tejen mantitas. En este caso, el polaco no teje mantitas. Entonces, parece ser que a veces, en algunas oportunidades, el show terminaba tarde. No. Y Barbie había la puerta de su domicilio para que el chico tuviera cobijo en las noches. Lo cierto es que para completar el cuadro de situación, se acaba de ir del grupo de famosos del Bailando Silvina Luna. Sí, se puede asustar. ¿Y cómo sabes eso? Enterada. Ah, bueno, porque nos enteramos de todo. Enterada. Es el chateta. De el flir. ¿Eh? Muy bien. El flir. El flirteo. El flirteo. Entre su novio, ex novio, pareja abierta o lo que sea, amiga, lo que sea que tiene con el polaco, el polaco con Barbie Silenzi, anoche en este lugar que tanto inspira a Franco Toccio. Por favor, ese lugar, Vita, que es una fosa sin agua corriente y que está colgada de la luz del vecino. Lo tengo que decir. Parece un container repleto de cáscara de mandarina pasada de estación. O sea, cierran ese lugar. Pero yo no entiendo, no hay patrulla urbana, no hay dirigente alguno, no hay clase política que haya ido a cerrar Vita. Encima la bomba tucumana, anoche ahí también aposentada, ese hijo que lo tiene arrastrando para todos lados, que yo no sé, ¿a quién endilgárselo? Porque es un mal de la patria nueva. Sobre la República Argentina, ninguna provincia lo quiere, directamente. Todo el mundo lo rechaza, lo usa Marcelo, perfecto. Después anda pululando por la noche y debería estar, bueno, una vez más, perdí, mi preso, 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 preso. Lo cierto es que en ese lugar entra en todo. En ese pozo, según lo califica. Es una fosa sin agua corriente y en la luz de Vita se la roban al vecino, me consta. Tengo denuncias, tengo denuncias, sí, se la roban al vecino. Y vos yo creo que así. Pero es verdad, estás colgado de la luz. Por supuesto, eso nunca admite. Y la bomba, la bomba, que tanto llora y eso, y que quiere supuestamente hacer una luna. Estaba muy aplaudiendo y estaba muy cariñosito con el polaco, la parejita de Barbie Silencio y el polaco. Avalaba la infidelidad. Vos decís que, pero era una infidelidad, preguntémonos, era una infidelidad, él está de novio con Silvina. Ellos no están de novios. ¿O no se puede chapar a Barbie Silencio? Ellos no están de novios y yo creo que a Silvina esto quizá no le sorprende porque el polaco está tildado de mujeriego y de no fiel. ¿Te gusta? ¿Te parece un lindo chico polaco? No, cero, no. Gracias por tu opinión. Atractivo, atractivo. Es un sex symbol para mí inventado tipo Fedeval, por ahí le entendés. Son sex symbol inventados por Santinelli. Ahí está. Tampoco te parece atractivo Fedeval, no te parece un chico polaco. No, yo lo que creo que acá claramente Silvina va a tener que bancársela. ¿Qué va a tener que bancársela? Va a tener que bancársela. Es una pareja abierta. Es una pareja abierta. ¿Los une el sexo? Puede que los una el sexo, pero vos cuando asumís una relación sexual con una persona, tenés que saber que es nada más que sexo. No que fumar. Pero se siguen a casar, querida. No, pará, pará. Por ahí también están enamorados. Por ahí los une el amor también, pero él tiene amor por ella y por muchas otras mujeres más. Bueno, bárbaro, pero eso no es amor. ¿Cómo es? No es amor. Donde hubo fuego se dice a Esqueda, chicos. Eso lo decía mi abuela. No es amor eso. No, y me refiero a Barbie Silenzi, que siempre estuvo dando vueltas y cuando podía... ¡Talá, cátate! A Barbie Silenzi le come sobra, dignidad, querida, dignidad. Se come la sobra de todos. Pero pará un poquito, ahora que estoy atando cabos, ¿estaba Tiago también? Tiago estaba. Pero Tiago no se la también transó a Barbie o... No, pero para mí que eso era medio sanata, ¿no? No era... ¿No hubo un romance entre Tiago y Barbie Silenzi? No, no, no. ¿Y qué, se la chapaba el polaco delante de él? Decían que Barbie también le iba a dar el baño a Tiago para que se... No, es una fachada que le inventaron justamente para sacarlo a Tiago de que era gay. Entonces dijeron no, porque mirá que como está con Barbie, y ahí coincidió con la negra. O sea, pobre Barbie la ponen en un lugar, o se pone ella en un lugar que siempre está como picoteando y nunca llega. Pero que duerme en un vestuario Barbie Silenzi que le ofrece su baño a todo el mundo. Capaz que tiene un baño divino. ¿Estás acostumbrado a decir Barbie Silenzi, Barbie Silenzi? Como quien dice Beatriz Sarlo a cada rato. O sea, verdaderamente, ¿por qué eso tengo que decir Barbie Silenzi? O sea, ahora me voy a la terapia yo. No, exactamente eso es perverso. Yo tengo que saber quién es Barbie Silenzi. Yo lo lamento. Perdón, Barbie Silenzi empezó a ser... Silenzi. ...una persona conocida a partir de lo sucedido en Gran Hermano. Yo lo siento. ¿Por qué ella había quedado embarazada de uno de los integrantes de Gran Hermano? Y ahí empezó a ser conocida. Y ahí empezó a ser conocida. Porque Brian Ancelota fue, porque la verdad se hizo conocido. Bueno, no importa. Francisco Delgado también la gente lo conoce porque era en Gran Hermano. ¿Quiere decir una cosa? ¿Listo? Tengo que decir una cosa. De todas maneras, el caso de Tiago complicó la noche para él, para el hijo de la bomba, porque algo tal vez le molestó de ver al polaco con Barbie Silenzi, porque se habría ido a otro boliche y habría terminado la noche a las trompadas. ¡No! Cruzándose a trompadas. ¡Qué lindo! Están llegando datos todo el tiempo. Y también nos cuentan que la noche de Tiago, lejos de terminar con besos como la del polaco, que se le ha ido con rumbo desconocido con Barbie Silenzi, te queda claro el nombre Barbie Silenzi. Al baño de Barbie Silenzi a bañarse. Ustedes saben que yo defiendo la diversidad, incluso sobre todo la diversidad familiar, por sobre todas las cosas. Ahora, la madre y el hijo en el mismo boliche en la madrugada. No, es un poquito de todo. ¿Por qué necesidad, verdaderamente? Eso es de una promiscuidad. ¿Qué querés que te diga? ¡Roma, amor! ¿Qué hace la madre? El novio de la madre que tiene 14 años. ¿No viste que se dan picos? ¿No viste que se dan picos? Ellos se salgan. Por eso... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!